La bancada de renovación popular rechazó el proyecto de ley anunciado por el presidente Pedro Castillo sobre un referéndum para consultarle a la ciudadanía si está o no de acuerdo en la viabilidad o no de una nueva constitución política del Perú. A través de un comunicado, el vocero del partido político Jorge Montoya precisaron que no accederán ni respaldan la iniciativa por falta de capacidad del mandatario. Rechazamos tajantemente el anuncio del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, de presentar un proyecto de ley que plantee la posibilidad de un referéndum sobre la convocatoria a una asamblea constituyente. De acuerdo al artículo 206 de la Constitución Política del Perú, se sostiene que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Caso contrario, sería una violación flagrante a nuestro ordenamiento constitucional. Como se recuerda, Castillo Terrones expresó el último viernes que presentará un proyecto de ley al Congreso para que en las elecciones regionales y municipales 2022 se consulte la ciudadanía en referéndum para determinar si el país está de acuerdo con una nueva constitución. que vamos a hacer ligar un proyecto de ley al Congreso de la República, siguiendo el curso constitucional, para que en estas próximas elecciones municipales y regionales, el Congreso de la República apruebe este proyecto de ley para que también, a través de una cédula, se consulte al pueblo peruano, si está o no de acuerdo por una nueva constitución. Queridos compatriotas, es cierto que el Congreso de la República tiene en sus manos esta potestad nosotros haremos llegar ese proyecto de ley que la vamos a trabajar inmediatamente. ¿Y de qué se trata este proyecto de ley? La bancada de Perú Libre presentó un proyecto de ley para permitir que el presidente de la República pueda convocar a elección de una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución. El proyecto 1744-2021 fue elaborada por la congresista Margot Palacios y plantea la elección de 300 representantes populares. Además, se propone que la misma facultad se le otorga al Congreso de la República. Pues esto se lee en la autógrafa. La población peruana es casi el doble de la población chilena. Si tomamos como referencia que la Constitución chilena tiene 155 representantes para 17.6 millones de habitantes, a 33 millones de habitantes del Perú correspondería a un número de 300 representantes en términos de redondeo. Según la autógrafa, esta asamblea constituyente estará conformada por 300 representantes, 50% hombres y 50% mujeres. También se planteó otros porcentajes para los grupos específicos. 25% en representación de los pueblos originarios, 5% de la población afroperuana, 10% de las organizaciones sociales y populares, 10% de trabajadores de las organizaciones sindicales de campesinos y agricultores, 10% de las organizaciones de jóvenes, 5% de las organizaciones de empresarios y emprendedores, 5% de las organizaciones de profesionales y 30% de los partidos políticos. ¿Y tú qué opinas del rechazo que emitió el Partido de Renovación Popular al proyecto de ley presentado por el presidente Pedro Castillo sobre un referéndum en donde señala que ha demostrado su incapacidad para gobernar? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!